Amigos de ESPN.com, se ha dado a conocer la lista de convocados europeos por parte de Víctor Manuel Bucetich, y no está Carlos Vela, y no está porque no quiso venir. Nos hemos podido confirmar que la semana pasada habló con él Héctor González Iñárritu, recibió bien la llamada a Carlos Vela, le dijeron que esta semana estarían decidiendo la convocatoria, y que pasó el jueves, que Carlos Vela se comunicó con Héctor González Iñárritu, y le dijo que no quiere venir, que no se siente al 100%, le dio sus razones, pero la realidad es esa. Carlos Vela se negó a ser convocado por parte de Víctor Manuel Bucetich, creo que aquí ya se cierra la puerta de la posibilidad si México califica al Mundial, y si viene Chicharito, Aquino, Giovanni, Héctor Moreno, pero es un hecho, la razón por la cual Carlos Vela no fue convocado este viernes por Manuel Bucetich, es porque Vela no se siente al 100% y no quiere ser convocado por parte de la selección de su país. Suena increíble, no sé qué opinen ustedes, amigos de .com, pero esa es la realidad. Carlos Vela no quiso venir, no quiso ser convocado a la selección mexicana. Para ESPN.com, John Sutcliffe, ESPN.